Sí, pues cuatro años si no hay justicia, difícil sobrellevar esto. Pero pues aquí estamos. Es triste que no haya una enorme cantidad de gente aquí reclamando esto, creo que es parte de todo. Sin embargo hay un apoyo nacional por diferentes sectores aunque no estén aquí. Sí, no, no, y hay muchas voces levantándose también. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es un grito de impotencia al nuestro. Se tiene que hacer algo. Yo creo que esta es la marcha más triste, ¿no? Profundamente triste. Sí, y la marcha es triste, la realidad es triste. Que se quede este hueco, esta apatía, ni siquiera una promesa de nada. Eso es lo que a mí me entristece y me indigna de mi país. No puedo creer que nos suceda esto y que nosotros nos quedemos aquí a esperar. La justicia sea... es muy doloroso. Muchas gracias. Gracias.